El creador en descripción. No olviden registrarse en el link que estará en la descripción. Parte 1 comienza. Hola chicos y chicas gracias por el apoyo bueno comencemos. Prólogo. Era de mañana en Konoha los nuevos genins iban y venían todo era tranquilo hasta que. Buuuum uno. Narra Naruto. La guerra terminó y todo fue bien me casé con Inata no la amaba pero ella a mi si. No pude negarme como dije el sufrimiento de ellos es el mío y no quería que ella sufriera entonces me sacrifique por ella no pude lograr amarla mi corazón pertenece siempre y para siempre de Itomi pero por desgracia y mi dolor ella murió. De nuestro amor de Inata y yo nació Boruto quien diría que ella se volvería una adicta al sexo y de ello nació Imawari. Agradezco a Inata me dio a ellos mi luz les quiero con mi alma. Me volví Okage pero me sentía vacío. Cumplí el sueño de Itomi pero no es el mismo la quiero junto a mi pero ella murió. La paz reino en las naciones elementales me sentía feliz también cumplí el sueño de Erosenin y eso me hacía sentir horrible. Yo quería que los dos lo cumpliéramos pero él murió. Me sentía vacío pero tenía que seguir adelante por mis amigos y mis hijos. Pero mi alegría fue desvanecida por una cosa Inata me traicionó la maldita perra abandonó a sus hijos. No me importaba si era yo pero abandonar a Boruto y Imawari me lleno de odio la odio abandonó a sus hijos solo porque un hombre llamado Issei no el DDXD quien era uno de los más ricos en las naciones elementales. Un suspiro cero Kage no es divertido por el montón de papeleo. Intente usar clones de sombra pero bastante cansancio mental casi me mata literalmente mucho estrés. Suspiro que problemático ya me parezco a Shikamaru. Me faltaban cinco montañas de papeleo porque yo dijo esté llorando a cascadas. Boom. Esa explosión dejó caer al papeleo. No me sentí enojado me sentí emocionado al fin pasaría algo y pensé una cosa. Rápidamente con Chakra Katon encendí el papeleo jajaja solo diría que fue por la explosión esto era perfecto. Dos salí por la ventana las oscurecía el sol mientras relámpagos caían. Fui a la entrada de Konoha todos los shinobis estaban ahí. Vaya y protejan a la aldea genins y chunins ambus y hounins. Hagan una línea de defensa por si yo pierdo ahora. Grite todos obedecieron los hounins hicieron un línea protectora incluso mis antiguos senseis. Nt. Anko no será gorda como en Boruto Gai. Puede abrir lo máximo dos puertas internas y Neji no murió ya que fue salvado por el chakra curativo de Naruto. Fin narra Naruto. Sasuke. Hasta que llega a algo ya me estaba cansando no lo crees Naruto, dijo este para ser ignorado por el rubio. Mas. Naruto. E que hacen aquí como sea teme rápido hay que detener al quien ataco a la aldea Dobe. Dijo este viendo al emotivo que tenía un aura depresiva por ser ignorado. Así que tu eres Uzumaki Naruto el que venció a mi hermana pareces débil pero no lo negare eres lindo, dijo una voz femenina saliendo del humo dejando ver su apariencia. Sasuke. Kaguya. Grito viendo a la mujer. Naruto. Eres hermosa, dijo este empezando en voz alta haciendo que todos le miraran raro y que ella le aparezca un apenas notable sonrojo. Gracias por el halago pero no soy la débil débil hermana mi nombre es Kaguya la primogénita del gran líder de los Utsutsuki Shisouchi Utsutsuki y la verdadera diosa conejo, dijo ella dejando salir su poder haciendo que todas las naciones elementales temblaran. Naruto barra Sasuke. Estamos jodidos, pensaron ambos sintiendo el gran poder emanar de Kaguya. Kaguya. Vengo a reclamar este mundo como mío, dijo ella creando varios círculos que traían meteoros. Naruto y Sasuke comenzaron a atacar la nada le hacía daño Sasuke ya estaba sin chakra quedando fuera de la batalla solo era Kagura y Naruto. La batalla era intensa Naruto con su modo Kurama y con el modo sabio este iba perdiendo solo pensó en hacer su último ataque. Naruto. Arte sabio. Bijudama shuriken elemental, dijo este para lanzar una esfera negra pero que se veían elementos alrededor tenía unas hojas hechas de aire que chirreaban fuertemente. Kagura solo con una mano disperso el ataque ante la atenta mirada shockeada de todos incluso de Naruto que perdió su modo Kurama y el modo sabio viendo su muerte inminente. Kagura. Perdiste rubio san pero fuiste entretenido siéntete honrado te mostraré mi nuevo ataque que le robé a una estrella no sé qué hace pero veremos, dijo ella creando un círculo con insignios raros de ahí salió un rayo que se dirigía a Naruto. Naruto rápidamente sacó a Kurama y lo mandó a otro lado recibiendo el ataque que creo una luz que cegó a todos. Kagura. Bueno humanos pronto volveré a tomar lo que es mío nos vemos, dijo ella desapareciendo en un asteluz. La luz se dispersó todos salieron corriendo preocupados al llegar solo vieron a un Naruto. Más. Fin parte 1.